hola cómo están hoy vamos a preparar un delicioso aderezo ranch especialmente para ustedes les habla óscar nuevamente de acá de la charada en la usa como siempre espero todos se encuentren muy bien reciban muchas bendiciones de parte de todos nosotros y sin más preámbulos comenzamos con esta deliciosa y fácil receta para preparar el aderezo ranch vamos a ocupar media taza de leche entera media taza de mayonesa media cucharadita de ajo en polvo media cucharadita de cebolla en polvo el zumo de medio limón estoy ocupando limón amarillo media cucharadita de perejil seco un ajo finamente rallado yo estoy ocupando este tipo de rallador queda como que es puré media cucharadita de eneldo sal y pimienta al gusto pimienta negra es esta vamos a agregar el zumo del limón a la leche y lo vamos a dejar reposar de 5 a 10 minutos ya pasaron 10 minutos y esto es lo que pasa cuando agregamos el limón con la leche vean se corta no sé si se logra ver muy bien pero se corta la leche quería mostrarles como quedaba ahora continuamos y ahora vamos a seguir agregando los demás ingredientes la leche agregamos la mayonesa el agua en polvo y la cebolla en polvo el eneldo el perejil el ajo sal y pimienta negra y la sal ahora los integramos bueno ya está listo les voy a mostrar como queda voy a tratar que vean la consistencia como queda me gusta que quede así ligera no tan espesa pero de todas formas ahorita que lo metamos a la refrigeradora va a espesar un poquito más lo voy a probar esto está delicioso una ensalada una papita fritas y se recuerdan las alitas que preparamos en salsa de mango habanero bueno este es el aderezo ranch que disfrutamos ese día con esas las alitas ahora bien mi recomendación es que la dejen reposar por toda la noche para que la puedan disfrutar el día siguiente de esa manera permitimos que todos los ingredientes se fusionen entre sí bueno la dejen reposar toda la noche y vean la consistencia que ha tomado bueno ya la tenemos lista a la hora de disfrutarla la voy a servir quiero darle las gracias a todos por ver nuestras recetas no olviden de suscribirse comenten compartan lo y nos vamos a ver y nos vamos a ver pronto gracias y buen provecho